Hola chicos, hoy vamos a probar estas cosas Se llaman Snow White Aquí hice nuevos Y si fríos saben mejor Así que los pusimos en el congelador Durante un minuto Sí, sé que es raro, pero Vamos a abrirlos, ábralo tú Yo tengo la cámara No, digamos, ya van No sé cómo se llaman Bueno, pues ya ábralo, ábralo Vamos a ver cómo sabe Ok, aquí están Tengo que saber cómo sabe Primero yo ¿Sabe cómo es ponjocito? Yo voy a probarlo yo ¿Chocolate? ¿Cómo te sabe? ¿Chocolate? Sí, tiene esta cosa, coco Bueno, está bien barato Pero es en serio ¿Cuánto vale? No sé, 15 horas y 6 ¿Lo puedo comer todo? Cómpenlo Esto no es una promoción pagada Te estoy diciendo que está bien bueno Y no sé qué decir Adiós Sí, 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 sí